Durante la misa de resurrección que ofició desde la Catedral de Saltillo el Obispo Raúl Vera López y tras lamentar no poder visitarlos como en años anteriores a hombres y mujeres internos en los heresos de Saltillo y el Juvenil así como el de Mesillas en Ramos Arispe, aseguró Dios está con ellos en estos momentos Yo quiero decirle de manera especial a mis hermanos que están privados de su libertad y a mis hermanas que están privadas de su libertad decirles que estar con ustedes es estar con Cristo y no crean que solamente los católicos, todos los que caen los que están en un cerezo, los que están en un hospital los que andan migrantes por las calles de las ciudades los que tienen hambre, los que tienen sed, los que están desnudos los que no tienen tropa suficiente en todos ellos nosotros atendemos a Cristo y no importa, no tiene que ser un bautizado no tiene que ser, no Así mismo les pidió a los internos que le piden a Dios que pronto salgamos de esta pandemia que está viviendo el mundo por el coronavirus pidiéndole a la población en general que hagamos caso a las indicaciones de las autoridades de la Tarea de Salud y salgamos estrictamente si es muy necesario También les pido a ustedes, porque a ustedes Dios los escucha que le pidan, que recen a Dios por la situación que vivimos en este momento en México y en el mundo con la pandemia del coronavirus O sea, el virus tremendamente contagioso que tenemos y que pidan también para que obedezcamos las indicaciones de la autoridad civil de que entre menos andemos en la calle de que solamente salgamos por las cosas más necesarias y más delicadas pues que ustedes sepan que estamos preocupados de ustedes También pidió a los gobiernos del mundo que les den un salario a quienes viven al día tal y como lo ha pedido el Papa Francisco Den un salario a todos los ciudadanos que están desocupados y que dependen de un ingreso diario que su salario que reciben cada día les ayuda a vivir para ese día RCG Noticias, Carlos Castillo Borja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!